La gracia del Señor Jesucristo, la fonte del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estoy con todos ustedes. Yo confieso que Dios todo poderoso en ustedes, hermanos, he pecado el doctor del pensamiento, palabra, una y la visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, prego a Santa María, siempre, a los ángeles, a los santos. Y ustedes, hermanos, y tercera, por mi encendido nuestro Señor, el Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdura nuestros pecados en la tierra de la vida externa. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Amigos, me da un gusto hacer esta misa, me son de gracia, por el final de los cursos de los machilleres. El machillero se llama Mónico Gallegos, que va a practicar que él es el maestro. Y hace 17 años, cuando llegué, como a los 15 días, me hice oír del gobernador, que fue la tarjeta de la batería, que trae yo con unas 10 tarjetas de televisoras, de Estados Unidos, de Canadá, de España, de todas las de México. Y le mandé a decirle al gobernador que si no me oye, me voy a poner una casa de campaña en la casa de comienzo, y le dije que se va a arrepentir, porque le voy a llevar a todas esas televisoras. Para decir que tiene abandonado un pueblo. Y ya me dijo, no, digan que se venga mañana, así lo espero. Lo que les dije fue el machillero. ¿Por qué? Porque aquí, un domingo, el primer domingo que llegué aquí, pasaron dos cosas. Primero, se ponen una banca, las cuatro señoras bordas que se quebraron, la tapa acudillada. Ya nomás salieron por mí, y los ocho zapatos, así que en delante. Y no, pues, tuvieron que hacer las tarjetas nuevas. Y a la salida, casi son puros de fe, ya recibieron misa, dice, ¿quién quiere? Y yo soy de los pueblos de los pueblos. Y ya empezaron al final, y me pidieron el machillero, y tenía que ir hasta el tercero. El día de fondo, me dijo, tengo dos hijos, y me dijeron a ser cincuenta de la compañía, y cien se van en el pasaje, y la corta de los dos hijos que están en el museo. Estamos hablando de veinte kilómetros, más como casi cuarenta kilómetros. Y eso fue lo que le pedía el gobernador, y a los quince días ya teníamos guachilleres, empezaron un salón de la presidencia, y el entorno de baile, e hice una cancha de básquetbol y bañas, porque, como he dicho, no se podía meter al baile en la presidencia, y se dañaba mejorado la policía. Y a los quince días ya tengo la cancha, y ya tengo a los bañas, y no quiero perder, y ya quiero puros licenciados y doctores. Y, efectivamente, aquí me he querido como cuarenta solicitudes, y escrojé puros licenciados y puros doctores en esta materia, que está considerado la escuela mejor, porque aquí es de todo un museo cancha. Faltaban computadoras, ahora ya cada rato cambian, faltaban libros, y me puse a hacer el nombre de mi libro, a la Plaza Muchoro Campo, llevé cinco bandas en conjunto, lo que cambié cinco veces, y llegaron todos los televisores a transmitir. Y me traje dos comentadas, del hombre real, y de la aventura de Ciencias de Ciencias de Ciencias. En total, tengo 900 libros, y actualmente, es el mejor maquillere, y la mejor biblioteca de todo Michoacán. Dicen que son mis hijos, se encierran a las otras escuelas, pero a la primera, pues también hay que conseguir un techo para su cancha, están poniendo, ya todos los tienen igual, pero realmente maquilleres es consentidos, cuando vienen, refuerzos de Europa, como los cabrones son ateos, no les importa lo de la iglesia, y lo que más aplauden, no les importa, no les importa. Y dice que se van a retirar de cercanos. La primera generación, fueron cinco, nos llevaron al UC, hicieron maestros. Ahorita me dicen que son 44, ¿verdad? 44 alumnos, nos tengan a aprender, sigan estudiando, por lo menos la mitad, y van a ser profesionistas. les echen un aplauso muy fuerte, por favor, a esta generación. Este, ya es la generación número 14, para que se la graben, no sabían. Como les digo, la primera vez de cinco alumnos, lo que se hicieron todos maestros, lo que se hicieron, lo que se hicieron, y ahora, con los 44 alumnos, lo que se van a hacer. Por cierto, en Morelia, no sé de dónde vienes, de Chucar, lo que pasan, así sea la Universidad de Chacolás, sea la Universidad Vasco de Europa, los latinos de América, está muy prestigiado, y es número uno de Chucar. En cambio, los de la cerreta, estos de bienes, los de copano, a la pregada, lo repito, un año que te debes, cuatro materias, y tienen que repetir años, y los armen, ¿verdad? Por eso vienen también, en muchos municipios, porque tienen la puerta abierta, en todas las universidades, de Morelia, o cualquier hombre que o no. Morelos, yo confieso, a que de todo poderoso, y a ustedes hermanos, que he pecado mucho, del pensamiento, palabra, con la inyección, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, lo repito, a los años, y a los años, a ustedes hermanos, y que sean, por mi entendimiento del Señor. Señor, el Señor, todo el Señor, por nosotros, tenga misericordia de nosotros, que nos da a nuestro caro, que nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros. Oremos. O Dios, recompensa el premio de los que aquí esperan, santifica con tu braza en nuestros esfuerzos y estudio para que consigamos la seguridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con dignidad del Espíritu Santo. Y es de Dios, por los siglos de los signos, que nos cantan a la paz y a la paz. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efecios. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan de sus hijos unos rebeldes, sino más bien, edúquenlos y corríganos bien, como el Señor quiere. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que proclaman la gloria de tu reino y vengan a conocer tus maravillas. El Señor es fiel a sus palabras. Que muestren a sus hijos, de los hombres, tus proezas. El esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo a quien te empiezan y a la gloria de una línea. El Señor es siempre fiel a sus palabras. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos ha llamado a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es siempre fiel a sus palabras. El Señor es siempre fiel a sus palabras. para escuchar su palabra. Marta, en cambio, estaba muy ocupada con los muchos quehaceres. En cierto momento se acercó el Señor y le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado todo por todo en el quehacerte de casa? Dile que me inundé. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En realidad, una sola vez es necesario. María escogió la mejor parte y nadie se lo va a quitar. Esta es la palabra de Dios. Seguimos a aceptarse, sí. Bueno, pues miren, pues yo siento como un privilegio estar aquí con ustedes y más porque tenemos un amigo que se llama Rana, está fuerte, pero viene seguido y me va a agravar el sermón para que mucha gente lo escuche ya que se siente en la cultura de las escuelas. la primera es que se llama Pablo de los Eneces. Esa carta la manda a los cuatro meses que pasa es la que la de los Efe. En Efeso había un templo de Artemisa, que era una de las diosas principales de los griegos, y la gente se dedicaba a hacer imágenes, tanto de madera como de de marmo, de la diosa Artemisa, y llegaban barros y barros a visitar ese templo. Entonces, cuando San Pablo nos habla de Cristo y de que es una identidad y de que Dios no existe, tuvo problemas, se volverían a matar, porque les iba a acabar el negocio de vender imágenes de la diosa Artemisa, y que le dice, en primer lugar, bueno, primero, obedezcan a sus papás, los jóvenes quieren vivir muchos años, y quieren vivir bien, obedezcan a sus papás. Les pregunto a ustedes, ¿quieren vivir muchos años o no? Contéstenme. Si quieren vivir muchos años o no, si quieren vivir muchos años. ¿Y quieren vivir? ¿Y quieren vivir bien? Los jóvenes a los padres. Miren, yo sé que hay papás, hermanos, padres, hermanos, que ganan unos hijos, que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los que tienen más amor a los hijos. ¿Por qué? No hay más que la familia, a veces se crean con su papá, su mamá, se juntan con amigos, y se llaman los padres, o miran los textos, 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 ¿ille los textos para hacer el tema? Son mamá que estudien. Entonces, para vivir no hay más que agradecer a su papá. El padre que en sola lo hizo a su padre, el papá lo dejó diez días el abril Me acuerdo de cerveza o tendría que tener proc CF PAD, una señora de pérez y photographer Sarmiento, y otra Honda la se llama Astucia. y los hermanos de la hoja son las dos mejores novelas que se han escrito en este país también me las explicó ya cuando lo leí ya después de que lo había leído y muchísimos pasajes de la Biblia pues cuando uno niño me gusta uno por ejemplo el pasaje de cuando David mató a Lumián del paso de los más muertos digo de los más rojos de muchas historias hasta algunas de las cabrosas como alguien que algunas mujeres aprovecharon a su papá para embarazarse porque ya estaban siendo viejas casi la mayoría de las cosas de la Biblia no me platicó mi padre y sin haberle olvido pues ya todo eso se dio mucho a la hora de ser sacerdote las madres también nos ponían en hacer este pues competencia a ver a ver quién ganaba premio y yo recuerdo que me gané un premio con las madres de los pasajes de la Biblia que me sirvió en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu no te dará vida la salida ¿cuándo lo aprendí eso? cuando tenía 8 años y me ganaba nos daban unas pinches cajas de galletas de nuevo no creía que nos daban ninguna cosa hacía dibujos con posiciones a la Virgen que los peces os daban a mis compañeros los recibió porque ahora para ser predicador tengo una voz fuerte preparo los sermones me dicen los periodistas y algunos me dan felicidad sus sermones son contundentes están claros no dejan llegar a dudas donde aprendí eso cuando estaba en el colegio de monjas y hacía composiciones y reclamaciones de la Virgen entonces desde niño mama a uno de sus padres lo que es bueno o lo que es mal y también llama la atención a los papás que hay algunos papás ¿verdad? ¿qué dice a los papás a Pablo en su carta a los abecios? no hagan a sus hijos unos rebeldes y unos holgazanes ¿qué quiere decir rebeldes? ¿verdad? que no que no